Hoy vamos a hacer la postura del cuervo y para empezar hay que calentar bien las muñecas. Para adentro, para afuera. Con los deditos hacia adelante, hacia atrás, haciendo presión, puños. Cuando tengamos las muñecas ya calientes, empezamos con la postura. Hay gente que la hace por fuera, pero nosotros lo vamos a hacer por dentro. Es decir, hay que poner la rodilla en la axila. Lógicamente cuando yo empecé no me llevaba la rodilla a la axila, pero bueno, poco a poco. Lo importante es que esté por dentro, o sea que si os quedáis aquí tampoco pasa nada. Rodillas en las axilas, ponemos las manos, metemos bien la tripa para adentro, vamos elevando los pies y echándonos hacia adelante. De momento aquí. Y vamos practicando levantando un pie, luego el otro, luego los dos, pies hacia el culo. Vamos estirando los brazos todo lo que podamos. ¿Qué nos da miedo al principio? Echarnos hacia adelante. Podríamos ponernos un bloque, porque así si nos caemos, pues que podamos apoyar la frente. Si no tenéis bloques, es un cojín de toda la vida. Si perdemos el equilibrio, sabemos que vamos a caer en algo blandito y que no va a pasar nada. Pero vamos, lo suyo sería que fuerais empezando a levantar primero un pie, luego el otro poco a poco, hasta que lo vaya saliendo. Repetimos. Rodillas en axilas. Apoyamos las manos y nos echamos un poquito hacia adelante. Vamos levantando los pies. Primero uno, luego el otro. Lo subimos todo lo que podamos hacia arriba del todo, hacia el culo. Y vamos estirando también los brazos. Cambiar la mirada ya es más de profesional. Aguantáis todo lo que podáis. Y saltáis. Si ya os sale esto, ya se le queda que lo celebréis. ¡Vuelo! ¡V ET! ¡Vijaos! ¡Volvrez!